Este 2021 deja para Barranca Bermeja un nuevo club de tenis de mesa, el primero en la historia del puerto petrolero en conformarse con nuevas figuras en este deporte. Nosotros somos un club relativamente nuevo, abrimos nuestras puertas este año para que el público de Bermeja pudiera acercarse y divertirse con nosotros. Nuestros objetivos de este año se cumplieron con creces, la idea era que las personas que quisieran o las personas que ya tenían un proceso con el tenis de mesa acudieran a nosotros y se fortalecieran. Su fundadora nos hace un balance de lo que fue esta temporada y cómo ha sido la experiencia con los jugadores del puerto petrolero. Estamos participando en diversos campeonatos y torneos a nivel departamental, para el próximo año tenemos proyectado que se hagan a nivel nacional y nosotros poder ofertar torneos a nivel departamental y nacional para fortalecer la competencia, para fortalecer este deporte que es muy poco visto pero muy bien acogido. Se esperan grandes retos para el 2022 y apoyo por parte del ente gubernamental para sacar figuras a nivel departamental y nacional. Estamos funcionando en el Coliseo de Castellanos de lunes a viernes, cada semana estamos haciendo un ranking municipal, les hago la invitación y para el próximo año también estamos en búsqueda de muchos patrocinadores para poder hacer crecer el club y porque este deporte es muy bonito. La idea de este club es que en el mes de enero se inicie la temporada 2022. ¡Gracias! ¡Gracias!